Sabiendo que tus besos matan hoy enero Y aunque al fin te han sonado, si estén enamorados, en que no morirán Ya no tienes que cuidarme Porque yo, siempre sabía que tus besos matan Que tus besos me cortan hoy enero Quieres ser mi corazón, que me han querido ser mi corazón Sabiendo que tus besos matan hoy enero Quieres ser mi corazón, que me han querido ser mi corazón Sabiendo que tus besos matan hoy enero Me han querido ser mi corazón, que me han querido ser mi corazón Y aunque al fin te han perdido ser mi corazón Para mi nunca faltan, ¿qué? Para mi no te han perdido ser mi corazón Que tus besos matan hoy enero Ya no tienes que cuidarme Porque yo, siempre sabía que tus besos matan Que tus besos me cortan hoy enero Quieres ser mi corazón, que me han querido ser mi corazón Que tus besos me cortan hoy enero Tienes que cuidarme Porque tu besos me cortan hoy enero Quieres ser mi corazón, que me han querido ser mi corazón Quieres ser mi corazón, que me han querido ser mi corazón Q-Q-Q-Q-Q ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!